Bueno y para hablar de este tema de verdad preocupante, me da gusto, me da gusto saludar a Ricardo Rubí Bustamante, una persona humana, una persona de verdad que usted la conoce, un empresario en el estado de Michoacán y por supuesto preocupado por este tema. Don Ricardo, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días, pues un gusto saludarte nuevamente a ti y a todo tu auditorio. Bueno, Michoacán enfrenta a uno de tantos problemas que se viven en la entidad y un tema tan delicado como es el del campo, pero donde el propio gobierno del estado de Michoacán hace un compromiso y donde pues se consigue recurso para que sea un programa tripartito, pero no le cumplen, a las empresas principalmente. Sí, desafortunadamente hubo un atorón económico en las arcas del gobierno, se llevó a cabo el programa, por cierto un programa muy destacable, muy exitoso, muy bien planeado, muy benéfico no solamente para los señores productores del campo, sino para todo Michoacán, porque con esta maquinación del campo michoacano pues obvio que se incrementó la producción agrícola de una manera exponencial, de una manera muy importante. Y bueno, pues ahí está el programa. El problema es que el gobierno del estado, la Secretaría de Finanzas, deja de cumplir el pago del subsidio a los campesinos. Y obviamente que los campesinos tienen este compromiso con los proveedores, con los distribuidores de tractores, distribuidores de maquinaria agrícola, y al incumplir y dejar pasar tanto tiempo, porque vienen los adeudos desde el 2016, que son aproximadamente 60 millones de pesos, los señores proveedores están ya en la disposición, acabando con esta paciencia que les ha caracterizado durante cuatro años, de exigir por la vía correspondiente la devolución del equipo, para ello recuperar en parte lo que se les debe, que son 200 mil pesos por tractor. ¿Son Ricardo? Son 400 campesinos aproximadamente. Los afectados. Esa afectación. Don Ricardo, ¿pero qué pasaría? Porque, si yo no me mal recuerdo, el gobierno federal dio su parte, pagó, cumplió. Los propios agricultores también hicieron lo suyo. Lo que le correspondía dar, también cumplieron y dieron su parte. De lo contrario, ni siquiera hubieran sido beneficiarios. No entendemos qué fue lo que pasó, porque en un principio el programa avanzó muy bien, por todos los frentes, incluyendo el del estado. El atorón empieza en el 2016 con aproximadamente el 20%, y el 80% restante del adeudo corresponde a 2017. De hecho, el programa está suspendido, lo cual lamentamos mucho, porque, insisto, es un programa insignia del gobierno del estado, algo muy bien preparado, algo muy bien elaborado, que, pues, ha traído beneficios. El problema es el atorón, que los proveedores, los distribuidores de tractores, pues, se han estado ya en situaciones tan apremiantes, que han cerrado tres o cuatro empresas ya dentro de Michoacán, porque no tienen con qué afrontar sus compromisos, ya no tienen la economía suficiente. ¿Se han ido a la quiebra, entonces, algunas empresas? Han cerrado o han tenido que vender, cambiando de nombre, obviamente, sucede lo que siempre, el pez grande se come al chico, incluso distribuidores de otros estados. Venden su cartera de clientes. Sí, han comprado distribuidores de otros estados, han comprado las distribuidoras aquí en Michoacán, y, bueno, pues, los empresarios michoacanos han sido desplazados por falta de pago. Esto es obvio, ¿verdad? Hemos hecho, y digo, hemos hecho porque mi presencia obedece aquí a que yo represente el fideicomiso financiero que fue conformado por todos los proveedores, por todos los distribuidores de tractores, para apoyar precisamente en los créditos a los campesinos, y hemos hecho todas las gestiones. De hecho, la Secretaría de Agricultura ha hecho todo lo que le corresponde del papeleo, este papeleo está en finanzas, y el atorón está en finanzas. Hemos tenido N número de reuniones, hemos tocado muchas puertas. Bueno, ya hasta el Consejo Coordinado Empresarial intervino para ver si era posible que se les escuchara a las personas y salieran adelante con este problema, y seguir evitando precisamente la pérdida de empleos, la pérdida de empresas. Pero no, no ha habido respuesta, se llegan acuerdos verbales, se llegue el plazo del acuerdo verbal y a la mera hora no hay dinero. Don Ricardo, yo insisto, ¿qué pasó? Y lo digo por lo siguiente, se supone que el gobierno federal dio su parte, bien, de luego todo el capital, lo que le correspondía. Sí. Desde mi muy personal punto de vista, y así lo digo, bueno, también dio su parte el agricultor, desde mi muy personal punto de vista, se debió haber pagado al 100% luego el equipo, ¿no?, el tractor. Bueno, son programas en ocasiones que se... O sea, de lo contrario, el gobierno del Estado jineteó o ha estado jineteando el dinero, y en este caso desviando. No porque todo lo que correspondía al gobierno del Estado, porque la entrega ha sido por el orden de mil tractores, no es una cantidad pequeña. Entonces, todo lo que correspondía a la federación se ha entregado. Ustedes saben, ese dinero llega a las arcas del Estado y el Estado entrega directamente finanzas, entrega ese recurso. Ahorita, lo que se debe son precisamente los 200 mil pesos en promedio de subsidio que el gobierno del Estado ofreció a la gente del campo, a los campesinos. Pero ese es recurso exclusivamente... Del Estado, lo que le tocaba, la parte que le tocaba al gobierno del Estado. Parte de lo que le tocaba porque... O le toca, más bien. Parte de lo que le toca porque la gran parte sí la cubrió. Vamos, de mil tractores estamos hablando de que ha cubierto el gobierno alrededor de 100 millones de pesos. Pero no se han entregado en los mil o sí, fueron creo que 800, si no me equivoco. Fueron 887 aproximadamente, casi se lograron los mil. Insisto, fue un beneficio muy bueno para la gente del campo. Y el atorón está en finanzas, en finanzas es donde está todo atorado porque no sabemos qué ha estado pasando con esta institución. En este periodo, bueno, entendemos que la pandemia ha obligado al gobierno a ocupar recursos de más precisamente para apoyar la salud de los michoacanos, pero los otros cuatro años... Pero eso es lo que le iba yo a decir, don Ricardo, el tema de la pandemia es reciente y el compromiso adquirido con ese tema de la toda máquina es de hace más de cuatro años. 2016 a la fecha es donde ha estado el atorón. No entendemos qué fue lo que pasó porque es un presupuesto que el gobierno del Estado manda al Congreso del Estado, el Congreso autoriza y bueno, lo más raro es que incluso la cuenta pública de los años pasados ha sido autorizada como aplicado correctamente y el pago no ha... Es lo que le iba a decir. El Congreso del Estado ha hecho su parte, o sea, sí está autorizado ese recurso, pero ¿dónde ha quedado? Eso es lo que no sabemos. Seguramente, yo atribuyo a los altibajos de la Secretaría de Finanzas que ha tenido por la escasez de recursos, que bueno, no sabemos por qué, porque los presupuestos ahí están y a ciencia cierta no sabemos a dónde fue a parar ese dinero o por qué no se aplicó. Pero a ver, don Ricardo, si usted es un buen administrador y se preocupa por mejorar las condiciones de vida en todos los sentidos, bueno, de su negocio, de su empresa y en este caso el del gobierno del Estado de los michoacanos, ¿va a destapar un hoyo para tapar otro? Pues no, considero que no. Ya está destinado el recurso, etiquetado para un tema. Así es. ¿Va a meterse en un problema, va a tener un problema, no resuelve uno y va a dejar otro o va a ser otro? No, por supuesto que no. Yo entiendo a los proveedores. Son cuatro años de paciencia. Son cuatro años de batallar económicamente ellos también, porque bueno, no son dos pesos, son 60 millones de pesos que ellos requieren también para pagar sus adeudos que tienen contraídos con sus proveedores. Entonces, esto ha venido a detonar ahora de unas semanas acá, cuando vino un movimiento que dirigió por ahí el diputado Bernabé. y algunos campesinos que traen el problema, precisamente el atorón del pago del subsidio del tractor, se acercaron con él para pedirle su apoyo. El diputado nos mandó llamar para platicar y conocer de fondo el problema y decidió emprender la lucha del diálogo, primero que nada, hablar con la Secretaría de Finanzas, hablar con el secretario de Gobierno, para ver cómo se puede destrabar esto, para no se llegue a perjudicar a los productores del campo en el momento que los proveedores, a los que no se les ha liquidado esas cantidades, le exijan la devolución del producto al campesino. Entonces, el objetivo ahorita es hacer conciencia en el gobierno del Estado de Michoacán para que cumpla con su parte, en este caso, con las empresas y no afectar, por supuesto, al campesino y al campo michoacano. Eso es de lo que se trata, eso es lo fundamental, que están buscando los proveedores, un diálogo, pero ahora sí, un diálogo serio, un diálogo que se formalice, que se tenga como testigo de calidad, bueno, a este diputado que ha tomado la bandera del asunto y que se llegue a un arreglo, a un arreglo satisfactorio para ambas partes, los proveedores están dispuestos a escuchar el ofrecimiento que la Secretaría de Finanzas les pueda hacer para cumplir con ese adeudo que tiene ya cuatro años. Seguramente el arreglo satisfactorio sería el pagar, saldar la deuda. Indiscutiblemente sería lo correcto, sin embargo, los señores proveedores no están cerrados a escuchar cómo pudiera ser ese pago, bueno, sería... El temor aquí es que ya se va el gobierno del Estado de Michoacán, que encabeza Silvano Velos Conejo, y es el temor de las empresas, que luego que piensen que la próxima administración no les quiera cumplir. No quiera reconocer, aunque hay documentos de todo esto, es un programa que estuvo muy bien documentado, es un programa que estuvo muy bien elaborado. La verdad a mí me sorprendió cuando conocí el programa, no solamente a mí, sino a propios extraños, hubo la posibilidad de que el mismo programa se aplicara a nivel nacional de lo bien diseñado, de lo bien que estaba elaborado financieramente, y lo ideal sería que una vez que cubran, se continúe con este programa, pero como vemos las cosas económicamente del Estado, creo que eso de momento no va a ser posible, pero sí a lo que se tiene que llegar es a un arreglo para el pago ya, y empezar a que fluya el dinero, porque esto apoyaría mucho a estas empresas, y por supuesto que a los campesinos, que ya están disfrutando precisamente de todo ese equipo, y que están viendo el resultado de cómo ha incrementado su producción agrícola, cómo se les ha fallecido todas las cosas, imagínense pasar de yunta a un tractor, me parece que no es poco, el beneficio que se les dio, un programa con muy buena idea, elaborado por los asesores del gobernador, por indicaciones de él, pero que bueno, tuvo este atolón y hay que afrontarlo. Michoacán es un Estado con un gran potencial en el tema agrícola, porque tiene tierras productivas en todos los sentidos, fértiles, pero de verdad, de manera luego, pues, que luego lo envidian otros Estados de la República. Pero en fin, ¿qué sigue, don Ricardo? Bueno, esperar a que Finanzas, a que Finanzas acepte esta reunión, o el secretario de Gobierno directamente, para, pues, llegar a una negociación, que Finanzas exponga cuáles son sus motivos, y cuáles son sus posibilidades, y plazos de pago, que eso es muy importante, pero se requiere formalidad, porque el atorón, insisto, ha estado en Finanzas, porque en Finanzas, se han llegado a tener, pues que en 20 reuniones se me hacen pocas, y siempre se llega a un acuerdo, y acuerdo que no cumple Finanzas a la hora de los pagos. Don Ricardo, le agradecemos de verdad, de haber aceptado la invitación, y ojalá el Gobierno del Estado, pues, cumpla con lo que le corresponde, que, pues, valga, créeme, pague lo que debe, y no afecte al campo, no afecte al campo michoacano, Michoacán es un, un Estado, como le acabo de decir, con un gran potencial, en tema agrícola, pero, si no se le apoya, si no se le invierte, pues, seguiremos, seguiremos, valga, en los últimos lugares, en estos temas, a nivel, nacional, pero en fin, incluso, usted sabe, Michoacán cuenta con más de 4 millones de migrantes, en los Estados Unidos, la mayoría, campesinos, de verdad, porque, ¿por qué se van? Porque, pues, no tienen apoyos, porque, no cuentan con el apoyo suficiente, por parte de las autoridades, no cuentan con los recursos, para, pues, producir, lo que tienen, o hacer producir lo que tienen, pero en fin, muchísimas preguntas.